¡Aquí, a todos los que se ven, y a ellos, y en el centro de la guerra! ¡Aquí, a todos los que se ven! ¡Y a todos los que se ven, y a todos los que se ven! ¡Es la guerra de la presidencia! ¡Ese miedo, de ser el mar del tío, y a todos los que se ven! a tu cariño y cariño a tu cariño queda un recuento de que si corre baila aplausos 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 Gracias.